Esta imagen evidencia que el dolor en su cabeza fue durísimo para este gerente de una empresa distribuidora de pollos, tras ser asaltado pasadas las 8 de la mañana de este jueves, cuando fue interceptado a la salida de su oficina por tres delincuentes que lo esperaban a rostro descubierto en las afueras de este recinto, y le sustrajeron desde el interior de su vehículo un importante botín económico que formaba parte de la recaudación del negocio. Fue abordada e interceptada por dos vehículos, los cuales descienden tres a cuatro individuos a rostro descubierto, con premunidos, con armas de fuego, proceden a intimidarlo y sustraerle un bolso en el cual en su interior portaba 10 millones de pesos en efectivo y alrededor de 25 a 30 millones en cheques. Si bien el hombre solo recibió una lesión en su cráneo, todo indicaría que la banda asaltante se estaba dateada. Esto por la extensa espera del empresario local desde su oficina ubicada al interior de un centro de almacenamientos en el camino internacional en dirección a Concon, y que escaparon en dos vehículos a destino desconocido.